Febrero 14, luna en el jardín, hoy sueltan sus besos los amantes Yo guardo los míos, tú no estás aquí, te extraño, no soy el mismo de antes Los enamorados tienen un día en nuestro calendario para demostrar o reafirmar su amor mediante regalos, dedicatorias o poemas Pero, ¿por qué el 14 de febrero? ¿Y de dónde procede esta celebración? Existen diversas teorías que otorgan a esta fecha el origen del Día de los Enamorados En los países nórdicos es durante esta fecha cuando se emparejan y aparean los pájaros Y de ahí que este periodo se vea como un símbolo de amor y de creación Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo Ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor Cuyo nombre griego era Eros y a quienes los romanos llamaban Cupido En esta celebración se pedían los favores del dios a través de regalos u ofrendas Para conseguir así encontrar al enamorado ideal También, y hace muchos siglos, fue tradicional en Inglaterra la fiesta de los Valentinus Donde se elegían a hombres y mujeres para que formaran pareja Muchas de estas parejas se convertían en marido y mujer Y conseguían la felicidad de pareja que se espera encontrar y consolidar el Día de San Valentín Otras fuentes centran el origen de la historia de San Valentín en la Roma del siglo III Época en la que el cristianismo era perseguido En este periodo también se prohibía el matrimonio entre los soldados Ya que se creía que los hombres solteros rendían más en el campo de batalla Que los hombres casados porque no estaban emocionalmente ligados a sus familias En estas circunstancias, cuando surge la figura de San Valentín Un sacerdote cristiano que ante tal injusticia decide casar a las parejas Bajo el ritual cristiano a escondida de los ojos romanos Valentín adquiere por proteger a los enamorados Y auspiciar bodas secretas, gran prestigio en toda la ciudad Y es llamado por el emperador Claudio II para conocerle El sacerdote aprovecha aquella visita para hacer propaganda de la religión cristiana Y convencer al emperador para que siga los pasos de Jesús Aunque en ese principio, Claudio II se sintió atraído por aquella religión Que los mismos romanos perseguían Los soldados y el propio gobernador de Roma le obligaron a desistir Y organizar una campaña en contra de Valentín El emperador romano cambió de opinión y ordenó al gobernador de Roma Que procesara al sacerdote Lo cierto es que este 14 de febrero es un día ideal para quedar bien Con aquellos que verdaderamente están enamorados Desesperado de ti hasta los huesos Desesperado porque estás lejos Como las olas, como las olas Vienes y después te vas No, no, no Dos no, no Altyazba No, no Gracias por ver el video.